hola amigos como estáis bienvenidos a un vídeo más de trading en este caso vamos a ver una estrategia la cual yo considero de las mejores para hacer swing trading para aquellas personas nuevas o que no sepan qué es el swing trading el swing trading es una modalidad de trading donde las posiciones o las operaciones que se realizan suelen durar entre unos pocos días incluso llegar hasta semanas vale pueden ser tres cuatro días pero también pueden ser dos semanas el swing trading está más enfocado sobre todo aquellas personas que no disponen de mucho tiempo para estar pegados a una pantalla con lo cual abres una operación te marcas tu objetivo tu stop loss lógicamente por si la operación se va en tu contra un take profit proporcional y te olvidas de la operativa y de la gráfica al menos durante unos días como digo pueden ser incluso semanas bueno si os habéis fijado estamos en gráfico de cuatro horas por cierto estamos en binks esta vez no vamos a necesitar de trading view no vamos a necesitar trading view todo lo vamos a poder configurar en nuestro exchange de binks lo cual facilita mucho las cosas el no tener que estar utilizando otras plataformas simultáneamente pues lo hace todo mucho más llevadero y bien vais a ver que es una estrategia muy fácil de configurar y sobre todo muy fácil de entender vamos a indicadores primeramente vamos a colocar el oscilador asombroso que si ya lo conocéis más que nada porque he hecho un vídeo hace muy poco este oscilador va muy bien para el swing trading ya lo veréis aquí lo tenemos oscilador asombroso un clic y ya está ahí lo tenemos y ahora vamos a colocar una ema o media móvil exponencial como la queréis llamar aquí la tenemos pero aquí no vamos a poner una longitud tan corta como solemos poner habitualmente normalmente en 15 minutos o en 5 podemos poner una longitud de 100 es lo correcto pero en este caso estamos en 4 horas entonces si ponemos una de 100 se va a meter mucho por la gráfica y no nos va a dar una tendencia correcta entonces en estilo vamos a darle opacidad grosor y ahí la tenemos os lo digo porque mirar si ponemos otra ema os lo voy a explicar de una manera para que lo entendáis bien si ponemos una ema de 100 mirar lo que pasa vamos a ponerla incluso el mismo color y todo vale para que se vea paralela a la que ya tenemos y vais a ver como una lo que hace es comerse las curvas vale fijaros mirar no hay nada mejor que explicar las cosas de forma visual fijaros aquí la ema de 100 veis que hace una curvatura por todo alrededor del gráfico se aprecia bastante bien cuando la ema de 200 hace esta curva se la come se la come pero en este caso es lo que necesitamos precisamente en este caso es lo que necesitamos porque fijaros mirar la de 100 como se mete el gráfico lo que nos podría llevar a equivocaciones y pensar que vamos a emprender una tendencia alcista y sin embargo no es así la tendencia es bajista si ponemos el gráfico así lo vais a ver mejor mirar como aquí en este punto con la ema de 100 nos hubiera dado una entrada falsa podríamos pensar que estamos incluso en un periodo de rango que sí que lo estamos pero es un periodo de rango muy temporal porque la ema sigue estando por encima en este caso la de 200 de acuerdo y mirar aquí abajo en bitcoin ahora mismo si nos guiásemos por la de 100 ya prácticamente estaríamos alcistas cuando si nos fijamos en la de 200 vemos que todavía le falta un poco para poder considerar que estamos alcistas cada ema es para cada temporalidad está claro la de 100 en 15 minutos va fenomenal en 5 minutos también incluso en una hora pero ya más de una hora para arriba hay que modificar entonces la de 100 la ventilamos vale y ahora sí ahora vamos a explicar la estrategia en qué consiste bueno amigos y vamos a hacer aquí un pequeño inciso como ya es de costumbre en cada vídeo para comentarles dónde estamos este es el exchange de bing aquí lo tenemos el hecho de que escojamos bing como exchange para hacer trading no es casualidad usamos bing por tres principales motivos el primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange eso hace que a la larga obtengamos mejores profit ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores por otro lado disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada si desplegamos aquí vemos que podemos escoger la moneda vst que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital sin invertir ni un solo euro por otro lado en bing tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación ni selfie ni enviar documento nacional de identidad ni pasaporte ni nada por el estilo simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading con lo cual podemos depositar operar y lógicamente retirar cripto monedas de una forma totalmente anónima ahora bien aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer por supuesto y bien ahora continuamos donde estábamos vais a ver que esta estrategia es muy sencilla tan solo tenemos que tener en cuenta ciertas cosas en primer lugar cuando la ema de 200 está el gráfico metido por ella como es este caso aquí no vamos a operar aquí tampoco vamos a operar solamente vamos a operar en tendencias como puede ser esto esto es una tendencia bajista la cual como veis ya está finalizando mirar como un gráfico de cuatro horas se ve todo de otra manera mirar vamos a coger unas líneas de tendencia fijaros los mínimos y los máximos crecientes que está haciendo bitcoin eso no quiere decir que de repente puede venir una vela y bajar a los 14.000 pero cada día que pasa es más complicado que eso que se sucede vemos como aquí ya ha tenido un momento de indecisión y ahora parece que está cogiendo camino alcista eso parece o eso es lo que yo quiero creer no soy ningún analista me gusta analizar el mercado es cierto estudiar el mercado a ver todas las situaciones posibles y en todas las temporalidades porque en el trading si algo tienes en el trading es que aprendes a analizar porque no te queda no te queda otra pero bueno no nos vamos a ir por las ramas como os comentaba operamos en tendencia como sabemos que estamos en tendencia pues bien en este caso cuando la tendencia es bajista la ema de 200 tiene que ir por encima del gráfico y a ver si encontramos una tendencia alcista o medianamente alcista vale esta que es en octubre antes de fin de año antes de la gran caída de noviembre tenemos la subida de acuerdo entonces esto también son zonas para operar como os digo tenemos que estar en tendencia no tenéis por qué hacerlo en bitcoin podéis escoger una moneda que tenga tendencia alcista o tendencia bajista aunque ahora no es el momento ya os lo digo porque ahora el mercado no está ni subiendo ni bajando está en un punto ahí como de transición que se espera en los próximos meses que coja tendencia y entonces ahí sí podemos aplicar esta estrategia y bueno ya una vez sabiendo eso vamos a tomar como referencia aparte el oscilador asombroso que para eso le hemos puesto aquí abajo entramos en una tendencia bajista vale aquí sólo vamos a hacer operaciones en short pero en qué momento vamos a entrar teniendo en cuenta el oscilador asombroso vamos a entrar en short en este caso cuando las barritas del oscilador asombroso pasen de estar por la parte superior y desciendan del nivel cero hacia abajo vamos a trazar unas líneas como siempre para que lo veáis más claro voy a trazar unas cuantas y después ya lo examinamos bien todo bueno he marcado ahí solamente cuatro líneas sólo es para que podáis entender la estrategia vale para que sepáis cuál sería el punto de entrada y bueno para ver un poco qué profit también nos podríamos llevar en este tipo de operaciones bueno tenemos aquí el primer indicativo en más de 200 por encima del gráfico lo que nos indica una tendencia bajista hasta ahí todo claro por otro lado el oscilador asombroso pasa a estar por encima del nivel 0 a por debajo vamos a marcarlo con un punto bueno con un circulito para que lo veáis bien justo donde coincide la línea entonces bien teniendo en cuenta que nuestro punto de entrada es esta vela veis que la tendencia acompaña aquí en este tipo de estrategias de swing trading es mucha la cantidad que podemos llegar a ganar vale también hay que tener mucho cuidado con una vela en contra no apalancarse mucho aquí no eso sí que no lo recomiendo un por 5 y yo creo que suficiente suficiente porque aquí son muchos días incluso semanas lo que vamos a estar expuestos a noticias que no conocemos porque no podemos adivinar el futuro ni sabemos si mañana empieza otra guerra no se sabe las noticias que puede haber otra pandemia o otra ola del cob hizo una cepa o que sea cualquier historia entonces al estar tanto tiempo expuesto en el mercado pues entonces no son como operaciones que duran 15 minutos o una hora vale aquí nos lo comemos todo ahora si los profit creo que salta en la vista siempre buscando como os digo siempre zonas de soporte y de resistencia para poder hacer el cierre de las operaciones pero una operación normalita en swing trading supongamos que pongamos al stop loss por aquí que sería un poquito más alto del último de la última resistencia vale un poquito para darle un poco de margen ahí estaría bien vale a ver estaríamos hablando del 30 por ciento en una operación pero el 30 por ciento sin apalancamiento sin apalancamiento que si nos venimos aquí a la calculadora y ponemos un 10 x de apalancamiento por cuánto era por 31 estamos hablando de un 310 por ciento en una sola operación claro que para el cierre de esa operación vamos a ver cuánto tiempo ha pasado vale porque todo claro aquí el tiempo el riesgo y el profit todo va unido de la mano vale la operación entraremos el 22 de abril y en este caso para llegar a este punto ahí lo tenéis del 22 de abril aquí al 12 de mayo son 20 días con una operación abierta pero en 20 días vamos a obtener un 310 por ciento si es que todo sale bien esto poniendo con cuando había puesto un 10 de apalancamiento 10 por 31 no aconsejo más de un 10 de apalancamiento porque vamos a ver la gráfica bueno vemos que no hubo nada en contra ningún mechazo ninguna vela pero podría haber pasado y nos podría haber sacado y lógicamente el stop loss aquí ya no es de un 2% ni un 3% es de un 8% con lo cual este 8% si lo multiplicamos por el 10 de apalancamiento no os olvidéis que si usamos un 10 de apalancamiento en la operación va a ser tanto para lo bueno como para lo malo entonces un 10 por 8 sería un 80% quiere decir que perderíamos casi todo el capital invertido en la operación vale así que mucho cuidado con estas cosas quiero que dejarlo bien claro que no es todo oro lo que reluce ni lo que os cuentan vale de hecho yo ya veis que yo opero normalmente en gráficos de 15 minutos me gusta el day trading una operación dos operaciones al día o incluso el scalping me gusta pegarme una sesión de scalping hacer 30 40 50 operaciones de scalping al día cuando me da la venada también lo hago sí porque sé que es rentable hay que estar ahí sentado y pegado a la pantalla unas cuantas horas vale no pasa nada pero con esto cuidado porque estamos muy expuestos vale vamos a ver otra operación bueno aquí tenemos otra operación veis que aquí también pasa de estar por encima del nivel cero a estar por debajo también aquí sería el punto de entrada si es verdad que después en mercado ha bajado con lo cual vamos a sacar el medidor de profit vamos ahí para los que estáis pensando seguramente cuál es el punto de cierre lo digo en todos los vídeos vale buscando zonas fuertes de soporta y de resistencia en este caso de soportes el stop loss no lo ajustar mucho si ponéis el stop loss aquí abajo os va a sacar de la operación en este caso no nada más comenzar porque estamos en gráfico de cuatro horas pero es si os va a sacar sí o sí muy fácilmente entonces dejarle un margen si estamos viendo ejemplo que tenemos aquí una zona de resistencia la veis clara le si lo largamos es una zona de resistencia nivel fuerte mirar aquí ya como empezó rechazando y sigue y se convirtió en una zona muy fuerte de resistencia y dicho y hecho por algo el precio luego ha salido por abajo pero a lo que voy si vemos que aquí está la resistencia no poner el stop loss pegado a la resistencia no porque una vela que toque la resistencia te va a cerrar la operación entonces dejarle un poco de margen vale un poco de margen aquí sería por ejemplo un punto ideal un 12 por ciento pero mirar el profit también que vamos a obtener vale aquí estamos hablando de un 40 si a ese 40 no vamos a ser avariciosos vamos a seguir con un 10 de apalancamiento por un 40 estamos hablando de un 400% si la operación nos sale buena y por otro lado estamos poniendo en riesgo todo lo que ponemos en la operación ya sabéis la gestión de riesgo siempre usar un 5% de vuestro capital total en cada operación también lo digo en muchos vídeos y en el curso que también tengo en el canal de acuerdo vamos a ver ahora otra operación en el caso contrario que es en tendencia alcista bueno aquí empieza una tendencia alcista nosotros lógicamente aquí en esta primera no vamos a entrar porque no sabemos qué va a hacer todavía el precio vale porque fijaros aquí sube y baja sube y baja todavía no sabemos si ya es una tendencia alcista que al final era una trampa alcista ya lo habéis visto pero bueno estamos en lo que ha pasado en marzo el precio ha llegado hasta los 48 mil y después se ha dado la vuelta yo ya pensaba que nos íbamos a máximos históricos otra vez lo pensaba yo y lo pesaba el 90% de la gente y el que diga que no miente esto lo pensábamos todos y resulta que después era una trampa para seguir bajando hasta los niveles de los que estamos ahora mismo vale y bien entonces en este momento ya pues sí en este momento ya estamos ya pensando en hacer una operación en long en este caso vemos que bueno baja un poquito aquí el nivel nada más no tenemos toda esa fuerza bajista que veníamos arrastrando pero bueno encontramos un punto y en el que entrar porque pasamos porque ves este punto veis que empezamos del punto cero a subir entonces nos vale y aquí nos vale también vamos a medir el profit en este caso en operación larga vale como os digo el stop loss no lo pegar a la zona fuerte dejarle un poquito de margen ahí está bien un 11 un 12 por ciento en este caso y aquí profit pues mirar un 17 por ciento pero vamos a ver en cuánto tiempo porque ahí es donde ha tocado ya el 17 por ciento esta operación es más bien corta sería de el 21 de marzo al 28 de marzo una semana esto es swing trading puro y duro desde unos pocos días hasta unas semanas es lo que dura una operación de una semana un 17 por ciento 17 por ciento pues vale vamos a seguir igual con la misma gestión de riesgo un 10 de apalancamiento por un 17 por ciento un 170% ¿Vale? 170% de la cantidad que hayamos invertido Ahora no ser locos y colocáis aquí todo el capital ¿Vale? Como os digo un 5% de vuestro capital total en cada operación ¿Para qué? Pues para en caso de que perdáis alguna pues poder en la siguiente operación si tenéis capital suficiente aumentar esta cantidad a invertir ¿Vale? Puede parecer la típica martingala pero no es una martingala ya que en la martingala lo que hacemos es arriesgar todo lo que ponemos y aquí solamente vamos a arriesgar lo que nosotros queremos arriesgar ¿Vale? Así que no tiene nada que ver con una martingala y bueno como veis en casi todas las operaciones bueno en casi todas no en todas las que hemos visto siempre es mayor el take profit que el stop loss ¿Vale? Aunque son operaciones que pueden ser muy pesadas para muchos para mí me lo parecen sin ir más lejos pero para aquellas personas que trabajan que tienen hijos que tienen su mujer y tal y no tienen tiempo para estar simplemente por trabajo o por lo que sea o porque no les da la gana porque prefieren más estar en la playa a ver es para cualquier tipo de inversor que no quiere estar pegado delante de una pantalla ¿Vale? Ya está simplemente analizas un poco el mercado y te vas a encontrar con situaciones como las que estáis viendo en pantalla ahora mismo y como veis las oportunidades son muchas riesgos de hacer sweet trading bueno ningún riesgo especial que no tenga cualquier otra modalidad de trading lo único es que mentalmente hay que estar muy preparado hay que estar muy preparado porque si estás con una operación abierta durante tres semanas pues entonces tienes que estar preparado preparado psicológicamente mucho además mucho no vale para todo el mundo pero bueno como fuisteis muchos los que me pedíais que hiciese un vídeo sobre swing trading pues aquí lo tenéis ahora cada uno que saque sus propias conclusiones sus propios análisis yo como siempre dejaré los comentarios abiertos para que me comentéis cualquier cosa lo que queráis vuestras opiniones y demás hasta aquí el vídeo de hoy amigos si os ha gustado dejarle un like porque así lo vais a poder ver siempre que queráis por otra parte tenemos el grupo de telegram al que podéis acceder desde el link de la descripción cuando queráis y bueno nada cabe decir los que no estáis suscritos al canal hacerlo también activar las notificaciones para ser los primeros en ver un vídeo cada vez que lo publique y con esto ya me despido de vosotros hasta el próximo vídeo chao